Una estafa que te mandan un producto de Amazon a tu casa, con tu nombre, todos los datos. Les voy a compartir esto para que no les pase. Yo estuve viendo por ahí por las redes que hay una estafa que te mandan un producto de Amazon a tu casa, con tu nombre, todos los datos, y cuando tú lo sacas es algo que tú no pediste, pero te pone un código QR para que tú lo escanees, supuestamente para mandarte el regalo. No sé cómo es el estafa, pero lo que sé es que me acaba de llegar esta mierda, yo sé qué es esto. ¿Para qué era esto? Para sacar pececitos de la pecera. Yo no tengo pecera, ni he pedido esto. Entré a mis pedidos en Amazon y no está, ni por error. Y entonces el paquete que está aquí, por este lado, tiene un montón de código QR, parece que para que yo lo escaneé. Entonces, por supuesto que no voy a escanear nada, ahí se los dos. Le doy un paquete de Amazon, que esté raro, busquen en sus pedidos. Si no lo pediste, coge esto de sacar pececitos y voy a tomar la basura.